el panteón yo mientras aquí disfruto hola buen día oye entonces van a esperar hasta que se vengan ellos van a esperar hasta que se vengan ellos yo no puedo ir con ellos un rato para allá pues al mitote hasta que se vayan ellos van a esperar no vas a atropellar por favor para no matarme yo no te vas a resbalar a ver no dale un gualpacito bien porque ahora si yo soy de rancho que le traigan los de tu tía hasta allá abajo vamos a hacer un paseo en moto en la cuatrimoto armando llevo armando desde yucatán no necesito venir de chicago pero rentó camioneta a la mitad deben de ponerle un cojín a esto tu flaco estamos cansados bueno eso es lo que paga uno por irte ride que está más incómodo si yo fuera manejando hoy toda la gente va al panteón o que onda es el día hoy es el día del panteón visitar a los amigos familiares parientes que ya nos dejaron pero que siguen viviendo con nosotros a este flaco le vamos a dar una unas clases de como manejar a moto porque me da muy duro vamos vamos se me hace que este me está dando a dreven ya nos vamos panchurrando miren nomás mario 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 ahora paso al regreso ahí llego y esto está más duro está bueno aquí vamos un carro ay que comida buenas que pesa de llora la montaína y el resto aquí va a buscar una arma vamos 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 voy a comer vamos 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 al menos los brincos ya se acabaron ahí llegamos ahí alcanza a llegar también a la luz a la luz a la luz Gracias por ver el video